Durante estos días se realiza en Río Negro el torneo PRE para Panamericano Colombia 2023 PC de Fútbol 7, donde personas con parálisis cerebral buscan representar a sus países de la mejor manera. Este es un preparatorio para los Panamericanos de Chile, va a estar Colombia, Argentina y Chile precisamente, buscando en el torneo para los juegos que se van a hacer en Chile en noviembre. El Fútbol 7 PC se llama así porque es para personas con parálisis cerebral. Parálisis cerebral es una lesión neurológica que afecta el tono muscular y la postura de las personas. Entonces básicamente hay una dificultad física, motriz, pero ellos como ustedes vieron son futbolistas que hacen las mismas cosas técnicas y tácticas que un futbolista convencional. Ellos en este deporte entrenan igual que los convencionales, a doble jornada, hay unos procesos preparatorios en las regiones para sacar las selecciones y ya cuando se tiene la selección se concentra y se trabaja con ellos. El campeonato tiene participación de tres nacionalidades, Argentina, Chile y el anfitrión Colombia. Y para hacer realidad el mismo, varias entidades están contribuyendo con su puesta en marcha. Los dos equipos que vinieron, Chile y Argentina, ya están clasificados a los palapanamericanos, están entre los seis mejores. Colombia está en el proceso de crecimiento y buscando puntaje para el mundial del año entrante. Ha sido un trabajo muy duro en el proceso de poder llegar a otras selecciones a Colombia, pero ya estamos arrancando con este tema y vamos adelante. El campo Santander de Río Negro es el lugar escogido para que estas personas exhiban sus grandes capacidades y demuestran que el fútbol PC latinoamericano se encuentra en constante crecimiento.